¡Gracias por ver! A celebrar el cumpleaños del Padre Manuel Ruiz, que cumple 53. Pero, Padre, gracias, tiene que decir ahora. Ahora es donde usted dice, gracias por, yo también estoy feliz de estar aquí. Claro que sí, sobre todo porque son 53. No, te llevo 20. Bueno, yo creo que esta es una excelente oportunidad, Padre. Y nos encantó que compartiera esta anécdota con nosotros de esa experiencia vivida en sus primeros años para entrar en los medios de comunicación. Usted tiene una página importante en la historia de la televisión dominicana. Yo creo que la televisión, más que yo en la televisión, es la televisión en la vida mía. El primer programa que íbamos a hacer estaba Julie Carlos, Freddy Ginebra, Jackie Núñez, los Kenton, y estaba Guillo Pérez. Y era un programa que se diseñó para que mientras Guillo Pérez iba pintando, los otros iban cantando, y bueno, con Julie, todos esos comunicadores de entonces. Entonces, y estábamos preparándonos todos. Llegó la hora de grabar el programa. La escenografía todavía estaba montándose. No se había montado el audio porque era una orquesta, no sé qué. Se pasó la hora y cuando ya vamos a empezar, nos dicen, fuera. Fuera, que ya no hay. Te deseamos. Pon la música, la música. Muy bien. Pero enfóquenme a Meralda, por favor, enfóquenme a Meralda, porque yo no sé. Miren, sí, búsquenlo ahí. Míralo ahí, Meralda, míralo ahí. Meralda, eso es peor para ti. Mira, Meralda, al publicar que lo mío son 53, te hacen un daño. No, padre, hoy es su día, hoy es su día, usted no tiene qué, ¿verdad? Sí, la verdad ante todo. Ok, hay un problema aquí. Señores, enfóquenme aquí, que Meralda dice que hay un problema. Hay un problema. Hay un problema en esta, ¿verdad que me equivoqué? No, bueno, Meralda me llamó, Holly, vamos que hay problema en la emisora. Yo estaba oyendo al programa. Vinimos a aclarar porque eso no se puede. Sí. Ah, no, pero claro, gracias. Bienvenida, Meralda, bienvenido, William. Bienvenidos a esta celebración de todos estos años. Es que ya no se puede aguantar. Bueno, padre, hoy voy a desventar a Meralda la derecha. Sí, lo que pasa es que cuando la maldad está en el interior. Pero, ¿cuál maldad? No sé, como que no la deja concentrarse. No la deja concentrarse. ¿Con qué? Hoy vinimos a celebrar que ya tú estás en una edad avanzada, avanzada. Por todos los que ha hecho, los logros, los asuntos. Y yo quisiera, yo quisiera. No quieras muchas cosas. No, yo quisiera. Ay, llegó la azula. Yo quiero decir que quiero agradecer. Soy una niña chiquitita. No, pero, Isaura, tengo que agradecer, porque tú distrayé el momento de agradecimiento. Yo quiero agradecer a mi hermana Meralda. ¿A mí? Porque cuando, no, porque cuando tienen que cargar a uno y darle, los hermanos pequeños siempre tenemos esas situaciones. Y entonces agradecer, porque uno le da mucha carpeta a los hermanos mayores, le lo agradezco. Sí, no a mi hermana Magdalena. Magdalena, que le ha tocado lidiar. Yo le he ayudado, porque aunque yo he venido de atrás, muy de atrás, he tenido que ayudarle, pero realmente han sido unos años largos de batalla y muy satisfactorios, sobre todo. Sí, sí, se lo agradezco. A las dos hermanas mías que se han fajado para darme este tamaño. Mírame el favor. Mire, ¿sabes qué? El padre hace unos momentitos justamente compartía con nosotros del primer programa. O sea, de cómo solicitó entrar a los medios de comunicación y nos contaba de su viaje a Venezuela. En tu caso, que yo sé, muchos años después, muchos años después, tú ya cuando eras un poco más adulta, llegaste a acompañar al padre en el programa y tener que presentar conjuntamente con él todos unos cuantos añitos, y yo no tanto, porque Meralda es amiga mía. Esa experiencia, Meralda, de trabajar junto a tu hermano, ser hermano, trabajar juntos y, bueno, y tener que estar ahí. Bueno, ha sido, imagínate todos estos años. Yo llegué. ¿De cuánto? Realmente, yo llegué muchísimos años después que él había caminado, ya, pues, había tenido su experiencia en Venezuela. Y viene con todas esas inquietudes. Y después que pasa el tiempo, pues, yo llego. Y nada, vivir una experiencia y unirse, pues, a todas esas inquietudes que trae. 24 años. ¿Qué? Llego a Meralda. ¿A quién? En la televisión. ¿Qué llego? Yo tengo los videos. Eso es lo bueno, en VHS, pero lo tengo. Pues, yo tenía más o menos como... ¿Cómo cuántos años? Serían como algunos... Yo estaba entrando casi en los 15, porque mis 15, yo recuerdo, cuando me lo celebraron. Allá en el programa. No, no, no. Tú eras menor. Yo era menor todavía, en serio. Se encarné de locución. Porque yo fui muy inquieta siempre. Sí, sí. Bueno, el pará de Padre Ruiz, ¿verdad? No, porque él sabe que ya le había perdido un poco el pelo y todo eso. No, ya eso es natural. Y yo, ¿qué te digo? Nada, compartir todo eso y poder unirse a esa experiencia fue bueno. Y aunque siempre me he acusado de que soy mayor realmente, él sabe que arriba, no muy en el fondo, son unos cuantos años que me llevan. La doña ya dijo aquí, eso está grabado. Mi mamá una vez, porque es su mamá, ¿verdad? Sí, claro. Estábamos en el programa, en el aire, y nosotros, bueno, cumplió año y hicimos una sorpresa, la familia, los bizcochos, todas las cosas. Y cuando entra al estudio, comienza la gente a llamar y él a decir que yo soy mayor y que mayor y que mayor. Y entonces yo digo, bueno, el mejor recurso lo tengo aquí, que es mi mamá. Claro, claro, porque, ¿verdad? Digo yo, doña, pero diga usted, aclare aquí ahora quién es mayor, porque el país entero cree que yo le llevo a él como 15 años. Dice mi mamá, ay, es que yo no me acuerdo. Porque son tantos, y ha pasado tantos años, yo no recuerdo realmente. Ella no recuerda. Claro, su hijo favorito. Oye, que no lo recuerda. Su hijo favorito. Sí, ella dice de todas maneras que todos son favoritos. Pero, en definitiva, ¿verdad? Hay alguna debilidad. Sí, ¿verdad, Bri? Y en el caso suyo, William, que usted entonces está como en el medio de... Sí, porque él me sigue, él me sigue. O sea que hoy todos seremos perjudicados. Realmente, yo todavía estoy tratando de establecer el orden. Bueno. Pero estoy un poco confundida. No, está aquí, el orden está perfecto. Así mismo. Así mismo. Ah, ok. Usted es el mayor, Padre Ruiz, yo se lo digo. No, porque somos 16. Yo creo que es el mismo. Padre, ¿y en qué lugar de esos 16? De los 16, el 11, yo soy. O sea que hay cinco más. Y de los 11, el número 6. Cinco mayores. No, yo tengo todo eso armado. Yo soy el número 6 de los 11. O sea que tengo cinco mayores y cinco menores. Ok. Bueno. Sí. ¿Usted quiere que te diga el orden? De los mayores. De los mayores. Dí la verdad. Yo un día, mira. ¿Puedo decir la verdad? Un día, mira, yo le hice una. Yo, tuvimos que sacar la cédula un día. Solamente una pregunta para poder seguir con el programa. Sacamos la cédula. Solamente una pregunta. El acta de nacimiento tuya, ¿se trabajó después, verdad? ¿Cómo que se trabajó? Sí, después por lo... No, se trabajó el acta de nacimiento de todos por los apellidos. Porque hubo una situación que mi mamá es de la rosa y no pusieron rosa. Entonces, rosa es otro apellido. Entonces, ahí él se agarra de ese recurso para decir que me ayudó con la edad. Oye. Se iba a llamar Esmeralda. Sí, una falta ortográfica me puso Meralda. Le digo yo, Manuel, aprovecha ahora. Pero tenía que aprovechar que te pusieran Esmeralda porque yo te decía Esmeralda. Él no quiso. Yo digo, Manuel, aprovecha ahora los abogados y las cosas. El señor que tenía que hacer eso allá, el pobre apenas dominaba la escritura. El que tenía que hacer eso, que fue la razón por la que... Me puso dique, me puso dique, Sss, Meralda. O sea, así fue que me puso Esmeralda. Entonces, era más fácil quitarle la S que agregarle la E. Sí. Ok. William, ¿qué usted tiene que decir de todo lo que se ha dicho aquí en esta fiesta de cumpleaños 53? 53, ya, qué bueno que lo publicaron. Yo veo, analizando, porque yo soy muy observador. Entonces, fíjate que Meralda dijo que cuando Manuel estaba resolviendo el asunto de arreglar los apellidos... Si era menor, se supone que Meralda debía esto. Pero también hay otros asuntos. No, pero era porque yo tenía más facilidad para ir a Valladolid. Porque estos eran papeles. Pero se le arregló a González también, que es mayor. Y no soy mayor. O sea, que es así. Porque yo era monaguillo ahí, y yo era el que estaba en el tribunal. Madre, vamos a darle oportunidad a la gente que nos llame, y la gente que ha sido testigo también. Y que pregunte. Y que pregunte. Y si usted tiene también, quiere darnos alguna información, porque usted... Relevante. Le conoce, nos puede aportar a esta conversación. Y tengo una foto de William y Miguel comiendo una cantina de arroz. ¿Por qué no me dijeron? Yo tengo todo. 5, 3, 6, 10, 53. Tenemos una llamada en línea. Vamos a ver. Vamos a ver quién está ahí, si ya tenemos la llamadita. Vamos a ver. Bueno, usted también puede hacerlo. Aquí tenemos la llamada. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿Quién nos habla? Súbelo un poquitito. Es un secreto de confesión, padre. Usted tiene que confesar ante el pueblo cuántos son, porque usted no puede mentir. Pero está escrito aquí. Ya yo lo mire. Míralo ahí en pantalla. ¿Cuánto? No, yo lo estoy escuchando. Ah, 53. Ajá. Sí, 53 años. Ya lo saben. 60. En 1965. ¡Ay! No, para que hagan el cálculo. De 1965 al 2018 son 53. Ah, pues eso es. A esa le da, no lo ataquen. Muchas bendiciones. Amén, 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 amén. Hola, buenos días. Vamos a ver, tenemos una llamada por aquí. Buenos días. Buen día. Sí. Hello. Sí, ¿a quién tenemos en línea? Bueno, yo soy la señorita María Magdalena. Marga de Tachi. Bueno. Y le estoy llamando para desmentir que no soy la mayor. Ah, bueno. Así que, estoy en el jovencito que está ahí, que es mayor que de Meralda, y que es Holly. Esa es mi pana. Pero van en secuencias. Holly tiene 50, Meralda, y el susodicio con 65. Perfecto. No te vayas, Tachi. No, señores, se nos ha complicado la suerte. No, pero si yo tengo 65, ¿cuánto tiene Tachi? Mira, van a confundir a la gente, de verdad. No, solamente, ¿cuánto tú tienes? Cuéntenme. ¿Perdón? Que cuenten. Dime. No, si yo tengo 65, y después de mí está Matías, Benito, y luego tú. Antes, antes. Ah, bueno. No, después, 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 entonces, entre esa cita que yo estoy dando ahora, ¿cuánto serían 53, 54, 55, 59? Yo casi no lo escucho, porque usted sabe que así, no se oye, pero me voy a mover para que, por favor, me pregunte de nuevo para que yo aclararle su respuesta. Ese es ruido. Ah, sí. Ese es ruido. Dígame ahora. Vamos a ver, haga la cuenta, a ver. Ya escucho bien. Si empezamos con 65, que yo tengo 65, ¿cuánto tiene usted? ¿Quién tiene 75? No, que tú dices que tengo 65. No, 65, y chequeé las redes que le mandan un mensaje en sus 65 años. Ajá. No. Ajá. Como hay televisión. Ay, va a sacar la célula. Lo más falta que yo no la tenga aquí. Ay, no la tiene. No se va. Ay, santo Dios de los ejércitos. Déjeme, pero, eso no es nada. ¿Verdad? Mira. Mira, te estoy orgulloso porque mi papá hizo una buena inversión. Mira, tú pareces de 45 con 65. Ay, Manuel, qué difícil. Pero yo te salvo, no te preocupes. Se alimentó bien y la señorita Meralda, no hay que decir mucho porque después, ¿verdad? No, no, lo de Meralda, no hay que decir mucho. Por favor, los amigos televidentes de Televide, el canal católico de la familia. Sean testigos. Aquí tengo yo la célula. Mire, 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 mire ahí, mire ahí. 27 de agosto fue mi, ¿verdad? No, porque él fue, él, 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 él. Mire, mire ahí arriba, 27 de agosto, 1963. Pero recuerden que los muchachos lo declaraban hasta 10 y 5 años después. Eso fue lo que dijo, correctamente, Meralda. Porque él tiene edad de pelotero. Y como un buen padre, decláreme a ese muchacho y póngale como usted quiera en el año que usted quiera. Eso fue lo que hizo Meralda cuando me fue a declarar. Él ya dijo que tú eres mayor, o sea que yo soy pequeña. Bueno, pues, en este día. Los papeles son lo que hablan. Bueno, que la pasen bien, cuídense y bendiciones. Gracias, gracias por sacarnos de las dudas. De las dudas, son 53. Ella complicó las dudas. Para salvarse ella. Ahora, señores, ¿qué tenemos problema aquí? Padre. Buenas. Ahora te habla Amarillis. Amarillis. Amarillis, ¿cómo estás? Amarillis. Amarillis, estamos bien. Y la corona. Estamos bien aquí en el dique. Amarillis, ¿y la corona? Oh, tú sabes que eso está en mi casa. Amarillis era la reina de las patronales de la Hacienda Estrella. Eso hace 26 años. A ver, le calcula, le da todo. Pero que tengo... Señores, lo que estudié fue historia. Entonces, tengo que estar siempre recurriendo a la historia. Entonces, o que me desmienta, Amarillis. ¿No fuiste reina de la Hacienda Estrella de las patronales hace 26 años? Ay, Dios mío. Porque yo era diácono. Sí, pero no hace tanto, padre. No me castille así. Parece que fue ayer. Amarillis. Mira, pero yo fui reina, pero ya tú eras padre. No. Por eso... Que ya tú eras padre. Pero, ¿y mi primer destino fue a dónde? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue que me designaron? Mi primera parroquia, donde yo fui cuando me ordené. Oh, a la Hacienda Estrella. Hace 25 años. Amarillis. Y que no te celebré hace bien. Vamos a ver. Vamos a aprovechar que tenemos a Amarillis. Me la bebe, me la bebe. Pero muchas felicidades. Gracias, gracias, ama. El señor te me ve muchas bendiciones. Juicio, vida y salud. Amarillis que trabaja constantemente, padre, acompañándole en uno de esos proyectos. Amarillis sí sabe, padre, ¿verdad? Sí, que diga, que declare. Estar ahí, Amarillis. Tranquilo, tranquilo, solo se puede declarar en público. Bueno, se pasa mucho trabajo en el Río Sama. Pero nada, gracias, ama. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar en el 536-1053. Hoy celebramos los 53 años del padre Manuel Ruiz. Mira, le estamos ayudando. Vamos a dejar eso de la edad ya. Pero ya es público. Ok, aquí tenemos una. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. Amén. Igual para usted, el padre. Muchas felicidades. Gracias. Larga vida. Ojalá y sean 300 que pudiera cumplir. Gracias. Porque el papel que ha desempeñado en nuestra parroquia, en nuestras iglesias, en nuestra religión católica, no tiene edad, no tiene precio, no tiene nada. Y la verdad que no importa cuándo sean. Para un cristiano lo importante es seguir viviendo porque cada día que vivamos te ganancias. Gracias. Y está súper, súper bien. Dios lo bendiga mucho. Lo siga iluminando, protegiéndolo y bendiciéndolo grandemente para que siga trabajando para este pueblo que tanto necesitamos de padre Ruiz, de mucho Ruiz como usted. Gracias. Gracias. Tenemos necesidades inmensas, espirituales y de toda la índole que usted sabe llenar completamente. Gracias, padre. Gracias a usted. Gracias. Soy una simple oyente, soy una cristiana católica. Lo amo, no lo he visto más que de lejito. Al igual que ahora, Isaura, tuve el placer de alcanzar a ver encima de una patana por ahí. Ah, Isaura. Encima de una patana, Isaura. Por sabana perdida. Así, fui de mi casa solamente a visualizar a esa niña y un joven que no sé qué se ha hecho. Moisés. Jorge Osorio. Ah, sí. Qué verdad que... Eso fue en el safari, padre. Sí, exactamente. Ah. La verdad, padre, que de Jorge no sé qué me ha pasado. He oído personas hablando así como muy parecidas, pero en otra religión, no sé si es verdad. No, 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 no. No. En la iglesia católica. Y qué se ha hecho, Jorge, padre. Bueno, usted sabe, la vida da mucha vuelta, estudios, todo eso, un muchacho joven, ¿eh? De progreso, sí. Sí, sí, sí. Así que nada, gracias por sus palabras, gracias por su deseo y sus oraciones. Tenemos otra llamadita, 536-1053. Vamos a dar la oportunidad para que puedan conversar con nuestro querido padre Manuel Ruiz en este día especial. Buenos días. Buenos días para todo en un programa tan especial y tan importante. Rosa de Jesús de los tres brazos, fundadora con el padre Vitoriano. Ay, qué bueno. Felicitáis, Padre, que todos los días felicito a los padres, los sacerdotes, la monja y todos los miembros de la iglesia, pidiéndole a la divina misericordia que le dé fuerza para seguir adelante y que no echen todos los días bendiciones para los presos, los enfermos, los que no conocen la palabra de Dios y por la juventud. Soy madre de 10 hijos y fundadora de esta comunidad de los tres brazos, pero yo hoy me ha enseñado el padre Vitoriano que es fundador de nuestra comunidad de los tres brazos y del centro de niños con SIDA que no se ora por el que está bueno, sino por aquella persona que se dedica en la vida para orar por nosotros. Que Dios le dé muchas bendiciones, mucho carisma y mucho año de vida. Gracias, gracias, muchísimas gracias y aprovecho para saludar al padre Vitoriano, el patriarca de los tres brazos. Muchísimas gracias, bendiciones mil y un saludo para toda esa gente de allá donde estuvimos en alguna ocasión en la Patoral Juvenil. También íbamos de San Vicente de Pabú, de Santa Mónica, allá esas comunidades y las capillas que estaban surgiendo para entonces. Así que gracias. Bueno, es tiempo de irnos a una pausa comercial, les invitamos a que se queden conectados con nosotros, aquí los invitados del director de retorno, seguimos celebrando.